Juana Manuela Gorriti, la escritora patriota. Nació en Salta, en 1818, hija del general José Ignacio Gorriti y sobrina del canónigo Juan Ignacio Gorriti. Pertenecía a una familia enraizada en las luchas de la independencia. A los 14 años se casó con Manuel Isidoro Bersú, joven boliviano, apuesto y militar valeroso, que llegaría a ser presidente de Bolivia y que moriría asesinado en un acto oficial. El matrimonio fue desavenido y extraño para la época. Vivieron por separado. Juana Manuela, por 30 años, residió en Lima. En 1845 publicó una novela corta, La Quena, en la revista de Lima, a partir de lo cual no interrumpiría nunca su actividad literaria. Fue la primera novelista argentina. Tuvo múltiples actividades. Fundó colegios, fue viajera, periodista y promotora de salones literarios. Su personalidad se halla fuertemente dibujada en su Panoramas de la Vida, 1876, que ella misma definió como novelas, fantasías, leyendas y descripciones americanas. Efectivamente, su obra está sostenida por lo histórico, las leyendas indígenas, las costumbres, las fantasías de contenido sobrenatural y espiritista, y fundamentalmente por sus notas autobiográficas. Juana Manuela adoptó el punto de vista romántico. Su estética expresó la lucha de los opuestos, lo bueno y lo malo, los ángeles y los demonios, la realidad y la fantasía. Ha transitado también por relatos costumbristas, con temas variados, historias de amor y celos, el pozo de Yotzi, relatos de la época rosista, el guante negro, la hija del mazorquero, la tradición indígena, el ángel caído, de viaje, la tierra natal, entre otros. Juana Manuela estaba trabajando en lo íntimo, un libro de reflexiones, apuntes y anécdotas de su vida, cuando la sorprendió la muerte, en 1892. Una mujer que escribía sobre la patria. Te invito a suscribirte y seguir aprendiendo juntos. Si te gustó, dale like.